Saludos aquí InfoGamer para Metro Puerto Rico, Heriberto Tirado junto a Alberto López, el fanboy. Como siempre tenemos una preguntita y como estamos a final del año, queremos preguntarle cuál es su momento favorito de la industria del gaming de este año porque hubo muchas altas, bajas, yen, atrasos, lanzamientos, juegos. ¿Cuál fue tu mejor favorito? Mi mejor momento y el más que yo quiero y te adoro es el anuncio de 8 jugadores de Smash de Wii U. Eso fue como que mind-blowing. Eso es sorpresa de grande. No, eso salió como rumor y ahora es de verdad. Nintendo se la come como siempre. Sí, para mí fue el regreso de un nuevo juego para la compañía Blizzard que vino como juego Overwatch que después de 16, 17 años es un nuevo juego. Como YP, que son los que hacen a Wartrap, así que me encanta. Todo se ve chévere, es riquecito, pero de no saber, comenten, like, share, así que InfoGamer para Metro.